El mandatario cumplió este martes su agenda en Puerto Inca, en la provincia del Guayas. En su visita constató el avance de las obras hídricas que se esperan estén listas para la llegada del anunciado fenómeno del Niño. Llegaba el primer mandatario hasta Guayaquil, específicamente a la base naval sur, para comenzar con su agenda. Estuvo presente en la inauguración oficial del nuevo buque que servirá para el traslado de alimentos hacia las Islas Galápagos. Nosotros tomábamos todas las medidas para garantizar la adecuada provisión a las Islas y al mismo tiempo mejorar las condiciones de transporte en términos de eficiencia, calidad, oportunidad, garantizando las condiciones de seguridad. De ahí que continuaba sus recorridos por otros puntos. Con un sobrevuelo en los proyectos de control de inundaciones de Cañar y de Naranja, el presidente constataba los avances de ambas obras, las cuales controlarían las crecientes de los ríos, en donde están asentadas. Se tiene previsto que para los próximos meses estén listos estos proyectos, esto ante lo anunciado de un futuro fenómeno del Niño. Ahora no nos llega el Niño, pero si nos llega estamos muy bien preparados y con seis proyectos multipropósitos. Con una inversión de 233 millones, el proyecto Hídrico Cañar beneficia a más de 60.000 familias con un alcance de protección de 40.000 hectáreas. El proyecto Naranjal tuvo un costo de 118 millones de dólares. Este proyecto se va a acabar tres meses antes. Gracias a Dios tuvimos suerte porque la mayoría de esos seis proyectos multipropósitos, todos, perdón, todos, se van a acabar en el 2015 y esto permitirá proteger de inundaciones más de 200.000 hectáreas de tierra. Informó Julio César Zahona. 7 con 32, el presidente de la república se refirió a varios temas de interés durante un conversatorio con representantes de medios de comunicación este martes en Guayaquil. El mandatario habló del endurecimiento de las penas contra el microtráfico de droga. Condolencias por muerte de bomberos. Realmente me impresionó mucho, 19, 20 años, y no solo eso, sino que uno de los chicos estaba con su padre, que también es bombero, entonces me imagino ese drama. Así que mis condolencias, mi solidaridad, todo el cariño a las familias de los jóvenes bomberos, Jonathan La Simba y Jonathan Vázquez, a sus familias, ¿no? Y en nombre de la patria, pues, nuestra admiración, nuestra gratitud, como escribí en Twitter. Precio del petróleo, presupuesto 2016. Presupuesto, como su nombre indica, es presuponer. Y aquí hay que hacerlo con la mayor objetividad y la mejor información disponible. Estamos corriendo modelos, etcétera, pero por lo pronto estamos manejando un precio del barril de cerca de 40 dólares, que más o menos va a ser el promedio que hemos recibido por nuestro petróleo este año. Plan de reactivación en Carchi. Tenemos una serie de medidas para apoyar al Carchi. Se la ha designado provincia deprimida, porque es la más impactada por la hiper devaluación colombiana. Una devaluación de cerca del 60%. Se reestructurarán las deudas, se abrirán, ya se están abriendo nuevas líneas de crédito. Estamos haciendo lo posible, pero ojalá que se entienda que no tener tipo de cambio y que nos devalúe Colombia a 60%, es como ir a una batalla sin munición. Ellos tienen misiles y nosotros resortera. Modificaciones, tabla del concepto. Hay infiltrados todavía en el MPD, que dicen los padres de familia y del colegio que al chico que se sume droga no se le puede hacer nada. Mentira. Si es microtraficante, será juzgado como adolescente infractor. En la tabla habían puesto para heroína un gramo, ¿no? Hasta un gramo se iba máximo seis meses a la cárcel. De acuerdo a nuestro código penal, correctamente, para delitos con menos de un año de cárcel, no hay prisión preventiva. Si se tiene más de 0.1 gramos, ya se va preso más de un año. Y ahí sí se puede dictar prisión preventiva. Ese microtraficante permanecerá en la cárcel. No seguirá envenenando a nuestros jóvenes.